Bueno, como le iba comentando, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá es lo siguiente, tengo acá este cuadro, siempre debo hacerlo, siempre que mando de obra hago este cuadro, cantidad, el trabajador o empleado, sueldo, factor y totalidad. Entonces, ¿qué tengo acá? Una cajera, una cocinera y un guardia. ¿Qué me dicen? Todos vienen trabajando, ¿qué tiempo? Tres años y cinco meses, siempre, tres años y cinco meses vienen trabajando. ¿Qué más me dicen? Cada uno cuenta con un sueldo. ¿De cuánto? Tres mil bolivianos, coloquemos de color amarillo. Tres mil doscientos, coloquemos de color verde. Y tres mil cuatrocientos, coloquemos de color celeste. Entonces, cuando me dice así, respectivamente, al primero la cajera era amarillo, por eso este sueldo era la cajera. La cocinera era de verde, este sueldo era la cocinera. El guardia es de celeste, este sueldo, el guardia, nada más. Lo que más o menos me importa saber a mí es cada empleado, de cuánto es su sueldo y qué tiempo vienen trabajando. Nada más solo eso. Entonces, coloco acá primero, cantidad. La cantidad es uno. ¿Qué va a ser acá? La cajera, ¿no? ¿Cuánto es su sueldo? Tres mil bolivianos. Ahora el siguiente, ¿qué tengo? La cantidad, una, ¿qué? Cocinera, ¿no? Cocinera. ¿De cuánto es su sueldo? Tres mil doscientos. El siguiente, un, ¿qué va a ser? Un guardia. ¿De cuánto es su sueldo? Tres mil cuatrocientos. Como pueden ver, ya tengo eso. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago acá es, un poco más por acá. En la parte de acá. Por acá. Y esto hasta acá. No. Ya. Así. Y este sueldo hasta acá. Este factor hasta por acá. Y el total. No sé por qué me pido. Ahí. Ya. Entonces, lo que hacemos acá, ahora solamente es sacar el factor. ¿Cómo saco el factor? ¿Con cuál fórmula? Si ustedes se fijan, su formulario que tengo acá. En el formulario. Tengo lo que es esta fórmula acá. Que me dice, el factor es igual a los años multiplicado por catorce coma cinco. Más los meses, más los meses sobre doce, meses sobre veinticuatro, más los treinta días que tiene el medio. Así lo que hago es, ocupo esta fórmula y lo reemplazamos. Entonces, ¿qué tengo acá? Ocupemos acá la ecuación. Y ahora, ocupo acá el factor. ¿Es igual a qué? Esto es igual, generalmente, los años. Porque acá, años por catorce coma cinco. Más los meses, el mes, más los meses sobre doce, más los meses sobre veinticuatro. Y acá, más los días sobre treinta. Nada más eso. Entonces, ¿qué hago acá? La gran pregunta. Si algún caso el enunciado me dice acá, bien, trabajando solamente tres años. ¿Qué es lo que hago? Reemplazo acá los tres años. Y como no hay nada, lo voy a borrar. Esta es la fórmula general que podría decir. Coloquemosle color rojo, rojo. Ahora empezamos a reemplazar. ¿Qué tengo acá? Tengo tres años. ¿Qué coloco acá? Coloco tres. Estos tres acá, lo coloco. Así que, veamos esto acá. Esta parte de acá. Voy a copiarlo. Y voy a ponerlo en la parte de acá porque es importante. Más que todo, esto es importante. Tres años y cinco meses. El tres años voy a colocarlo de color amarillo. Y el cinco meses, color celeste. Así que coloco tres años, color amarillo. Ahora, los meses. ¿Cuántos son? Cinco meses. Copio acá. Coloco acá cinco. Estos cinco meses de color celeste. Ahora lo mismo acá. Acá coloco lo que son cinco. ¿De qué color? Color celeste. Y lo mismo. Eso de vuelta. Copio acá y coloco los meses. Y bueno, les pregunto. Acá el enunciado me decía los días. ¿Cuántos días hay en trabajo? No, no. Decía acá, no sé, y cinco días. ¿O no? Pues no decía nada. No, puede que no. Entonces, si no hice días, ¿qué es lo que hago acá? No existen los días. Así que, por lo tanto, esto acá no hay. Esto se pierde. Y esto es igual a eso. Ahora, en un caso que no digas los meses. Solo me diga, vienen trabajando tres años. ¿Qué es lo que hago? Borro todo acá. Y solamente multiplico tres por 14,5. Nada más. Si es que el enunciado no les da los meses. Ustedes, todo esto acá lo van a borrar, digamos. Para ustedes no existe si no le dan los meses. Si el enunciado le dice solamente dos años. Reemplazo acá el dos. Y nada más. Ese es el factor, digamos. Si es que el enunciado... Si solo le da meses. Ustedes, obvio, en la parte acá, digamos. Obvio, en esto... Solo eso, nada más. ¿Está claro? Más que todo, me acuerdo que un semestre solamente le dijo año. En Santa Cruz les puso cinco años, nada más. Y todo el mundo de acá les puso a pensar qué coloca acá en los meses. Si no hay nada, es nada. Solamente los 14,5 por los años, nada más. Eso, por favor, ténganlo en cuenta. Les pido para que no se equivoquen. Como acá no tengo días, estos días acá lo voy a borrar. Y ustedes lo pueden calcular, por favor. ¿Eso cuánto sale? El factor. Metan eso a su calculadora y en fracción. 383. 393 sobre 8. Ya. Entonces, 393 sobre 8, ¿no? ¿Alguien puede confirmar? ¿Sale eso? Sí, me sale. Muy bien. Entonces, coloquemos esto de color negro. Y este costo fijo es el más sencillo. Solamente en la fórmula y esto acá. Reemplazar acá. Reemplazo, reemplazo y reemplazo. Esto acá un poco más abajo. Esto dámelo un poco más por abajo. Esto por acá abajo. Esto por acá abajo. Y esto por acá abajo. Y acá reemplazo. ¿Qué es lo que hago después? Voy a multiplicar. Esta cantidad, multiplico por el sueldo y multiplico por el factor. ¿Eso cuánto me sale? Y después lo mismo. Esta cantidad acá, multiplico por este sueldo y multiplico por este factor. El número sale 147.375. 147.325. 157.375. Ya. El segundo. 157.200. ¿El tercero? 167.025. Como pueden ver, lo mismo. Multiplico este factor de acá por este sueldo de acá por la cantidad que tiene esto. ¿Y cómo saco el costo fijo? ¿Qué es la cantidad? Sumo esto acá. Esta cantidad acá. Este 1. ¿Qué dice acá? Me dice 1, 1, 1. Así que es 1. Acá me dice, pongámosle, me dice 2. ¿Qué hago acá? 200. 2 ya. No, no, solo eso. El total es 471.600. Muy bien. Entonces, coloco acá el total. El total es igual a cuánto? 471.600. 600. Boliviano. Así que este es mi costo fijo por mano de obra. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Como pueden ver, no hay días, voy a olvidarme los días. No hay meses, voy a olvidarme de dos meses. No hay años, me olvido los años. Nada más. Este costo fijo es el más sencillo. Solamente la fórmula, el cuadro y se acabó todo. No hay cómo pelarlo, ¿no? ¿Alguna duda sobre el costo fijo? ¿Está claro este? ¿Mano de obra? Ya. El acá lo mismo, ¿no? Así que cae moliés. Acá coloquémosle este cuadrito. Este cuadrito acá. Al costo fijo por... Acá. Como este es el menor, el de acá es el costo fijo por interés. Ahora, lo mismo, ¿no? Como este acá es el costo fijo total. Así que este va a ser mi costo fijo por... Mano de obra. Y esto es costo. Más que esto, no le va a preguntar. Si ustedes miran el examen que yo les mandé de costo de camiring, ¿Qué les preguntaba? Costo fijo, inmueble, interés y mano de obra. Y eso que le preguntaba te da más fácil, ¿no? Así que veamos, hagamos la prueba, ¿no? Veamos. Lo que yo les envié es sencillo. Eso fue el examen del año pasado, digamos. Para Camil, cuando fue presencial, ¿no? Así que solamente practiquen eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero soy subsidio y impuesto. Eso es lo único, ¿no? Eso no me dijo que no iba a ingresar. Como pueden ver acá, el examen de costo, ¿qué decía acá? Inmueble, interés, mano de obra. Acá te le da más fácil, le da el cuadro entero, ¿no? Así que lo mismo, ¿no? Acá le da el costo y el precio, ¿no? Lo que no hemos practicado es la parte acá. ¿Qué no practicamos acá? No practicamos acá el C, tampoco el D, ¿no? Eso le da... No creo que entre, pero igual le da un video, por si acaso, de cómo se hace. Nada. Ah, ya, por favor. Ya, entonces, ¿qué nos falta ahora? Nos falta ahora lo último. Ya estamos recabando todo. Y ya estamos por acá. Ahora, ¿qué más nos faltaría acá? A ver, veamos lo que es la parte de acá. Ya hicimos esta parte acá. Coloquemos el color, no sé... Este color acá. Ya. ¿Qué me dice acá? Me dice el costo unitario para cada plato. ¿De cuánto va a ser? De 8 bolivianos. ¿Y qué me falta responder? El inciso D. Así que respondamos este inciso D. Voy a copiar esto acá. Y respondemos acá. El inciso D me dice lo siguiente. La utilidad si se vende 400 platos por encima del punto de equilibrio. Para hacer esto, ¿qué debo tener? Debo tener el costo y el precio de venta. ¿Qué me dice acá? Me dice el costo unitario para cada plato es de 8 bolivianos. Así que esto acá lo voy a copiar. Y por lo tanto, como dice acá, el costo unitario es de 8 bolivianos por plato. Entonces, ¿esto cómo sería? Acá coloco el siguiente. Coloco acá que el costo variable o el costo unitario... El costo unitario es igual a cuánto? Esto es igual a 8 bolivianos sobre cada plato. Nada más. Ahí pueden ver. Así obtenemos lo que es el costo variable unitario. En el examen de acá, de ese semestre que fue presencial, ya les daban. ¿Qué dice acá? Para un CB de 40 y un PB de 60. En cambio acá le decían letras. Costo unitario, 8. 8 bolivianos por plato. Ahora, la gran pregunta de cuánto es el precio de venta acá. Y acá no me dice nada. Entonces, ¿cómo sería el precio de venta acá? Así que acá voy a copiar esto acá. Coloquemos una recta acá. Y ahora hagamos esto un poco más grueso. ¿Cómo saco el precio de venta? Lo saco en función al punto de equilibrio. Pero, ¿cuál era el punto de equilibrio? El punto de equilibrio era esto, ¿no? Esto era mercado. Coloquemos acá. Y coloquemos acá lo que es. A ver. Dejemos que se vea un momento. Esto para acá. Esto es de mercado. De la parte de mercado voy a sacar de cuánto es el precio de venta. De la parte de mercado. Entonces, ¿qué digo acá? Digo lo siguiente. Acá digo que el precio de venta. El precio. ¿Dónde está? No. Que el precio de venta. O el precio de venta. ¿Dónde está? Es igual a lo siguiente. Entonces, acá como puede usted en el examen. Acá le decía. Para un PB60, ¿no? En cambio acá, el precio de venta. ¿Cómo lo saco? Lo saco en función de esto. ¿Esto qué es para mercado? Esto es cantidad, ¿cierto? ¿Y esto qué va a hacer? Coloquemos esto, cantidad, así rayada. No me sirve. ¿Esto acá qué era para mercado? Este 11,74. El precio, ¿no? Entonces, acá lo que voy a colocarlo es. No sé por qué no quiere esto. Esto acá coloquemos de amarillo. Entonces, por lo tanto, ¿de cuánto es el precio de venta? 11,74. Eso, ¿de dónde sale? Sale de ahí. Lo que es amarillo. Y ahora, ¿cómo ocupo esta fórmula? ¿Qué me dice? La utilidad, si se vende 400 platos por encima del punto de equilibrio. Me pide 400 platos por encima de lo que se va a vender. Entonces, ¿qué es lo que hago en costo? Voy a fijarme el formulario. ¿Qué tengo el formulario acá? Veamos acá el formulario. Me dice en la parte de acá. Acá. La utilidad, si se vende unidad extra por encima, ¿qué ocupo? La fórmula acá. Utilidad es igual al margen de contribución sobre la unidad extra. Por lo tanto, ocupo esta fórmula acá. Ahora, ¿qué más ocupo acá? ¿A cuánto es igual el margen de contribución? Esta fórmula, creo que es el color rojo y rojo. Esta unidad extra, ¿cuál va a ser? Va a ser lo acá. Estos 400 platos que le ha anunciado siempre es la unidad extra. Por lo tanto, ¿qué hago ahora? Saco el margen de contribución. ¿El margen de contribución a qué es igual? El margen de contribución es igual a lo siguiente. Copiamos acá. Esto es igual al precio de venta menos el costo variable unitario. Así que colocamos acá esto. Menos el costo variable unitario. O el costo unitario, si quieren verlo así. Por lo tanto, primero ocupo esta fórmula acá, después esta fórmula. Entonces, solamente reemplazamos. Reemplazo acá, reemplazo acá. Y reemplazo. ¿De cuánto acá es el precio de venta? El precio de venta era de cuánto? 11,74. Entonces, acá, copia ese valor acá. La unidad boliviano sobre cada plato. ¿De cuánto es el costo variable? 8 bolivianos por cada plato. Ahora, si ustedes metan su calculadora, ¿de cuánto es el margen de contribución? 3.74, ¿no? Muy bien. Tengo acá lo que es el margen de contribución. Ahora, ¿cómo hago acá la utilidad? Reemplazo en la fórmula. Utilidad que es igual, margen de contribución. ¿De cuánto es el margen? 3,74 boliviano por cada plato. ¿De cuánto es la unidad extra? 400 platos. Entonces, ¿acá qué se va? La unidad. Se va acá lo que son platos. ¿Con qué? Con los platos. ¿Y qué me queda? Me queda boliviano. Y así respondí lo que es la utilidad. Si lo pueden calcular, por favor. ¿Eso cuánto le sale? 1.496. 1.496, ¿no? ¿Sabes eso? 1.496. Sí. Ya. Como pueden ver, con esto hemos... 1.496. Lo pusiste 14.096. Ya, muy bien. 1.496. Esa es la utilidad. Y como pueden ver, ahí respondí el examen. Con esto hemos culminado este ejercicio. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Debo pasarle cualquier parte? Ya. Como no hay dudas, entonces con esto culminamos. A ver. ¿Alguna duda? Sí.